Ante el trono de jugado a Dios inmediatamente Escúchame bien demonio, bien tranquilo que tú vas a escuchar Escúchame bien lo que tú vas a decir Te voy a recordar algo que tú sabes bien Tú estás haciendo el trabajo que sabes hacer Robar, matar, destruir, ese trabajo tuyo Ya cuando estás, no sé cuando tú estás ahí Pero lo más seguro es que tienes tiempo de estar en este hombre Haciendo lo que tú sabes hacer Vienes a robar, matar, destruir lo que sabes hacer tú Esa es tu función El problema no ha sido tuyo El problema fue el pecado Alguien te envió ahí A este hombre O sea por brujería o lo que sea O por pecados de los antepasados O por muerte de papá O pecado de él Esa es la causa que tú estás en este hombre ¿Correcto? Tú conoces bien la palabra de Dios Tú conoces bien la Biblia Y estás tú en estos rangos de autoridad Como jefe que estás ahí Es porque la conoces muy bien Porque sabes lo que tú es autoridad Y todos estamos sometidos a la autoridad Hay una máxima autoridad que se llama Jesucristo Rey de Reyes Y lo que diga su palabra Eso es Ustedes Yo El mundo entero es sometido a la palabra de Dios Que es la máxima autoridad del universo Como una persona peca Él revela el mundo del Señor Lo dice la palabra de Dios Revela el mundo del Señor Y ustedes entran enseguida a actuar A robar, matar, destruir ¿Correcto, demonio? ¿Demonio? ¿Tú eres un demonio alto rango ahí? El nombre de Jesús responde Sí o no Puede mover la cabeza hacia arriba Enseñar de sí O abajo Enseñar O sea, arriba o abajo Enseñar de sí A los lados Enseñarle no El nombre de Jesús Tú eres un demonio alto rango ahí ¿Correcto? Bien ¿Tú tienes derecho legal? ¿Tú tienes algún derecho legal? ¿Tú tienes algún derecho legal sobre este hombre? El nombre de Jesús responde Sí o no Y claramente ¿Tú tienes algún derecho legal sobre este hombre? ¿Tú tienes algún derecho legal sobre este hombre? ¿Tú tienes algún derecho legal sobre este hombre? El nombre de Jesús responde Sí o no ¿Tú tienes algún derecho legal sobre este hombre? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? ¿Quién eres tú? ¿Miedo? ¿Eres miedo? ¿Eres miedo o brujería? ¿Quién eres tú? ¿Brujería? ¿Eres brujería o demonio? El nombre de Jesús responda ¿Eres brujería? ¿Eres brujería? ¿Eres miedo? ¿Eres el ataque pléptico? ¿No estás atuando para el niño? ¿Te quedaste escondido ahí? ¿Eres tú? El nombre de Jesús responda ¿Eres tú? ¿Eres brujería o qué demonio? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? El nombre de Jesús Jesús Cristo Este hombre perdonó Todas las maldiciones se acabaron ya Este hombre Tu trajón de este hombre se acabó Se acabó Tiene que ocupar este hombre Recoge todo lo de este hombre Recoge todo ahí de este hombre Tiene demonios en una congregación Vecinos, amigos Papá, mamá Cualquier parte que tenga Tus demonios Todos en un dono Se van a ir junto contigo En el nombre de Jesús Cristo Lo mío para adentro Lo abismo A todos ustedes demonios Fuera de ahí Desocúpalo Noticia de derecho legal Sobre este hombre Este hombre fue justificado Jesús justificó Antes el hombre es culpable Ya no es culpable Jesús lo justificó Desocúpalo Fuera de él El nombre de Jesús Fuera Te lo ha hecho mucho daño A este hombre Te lo ha hecho mucho daño A este hombre Pero se acabó Desocúpalo El nombre de Jesús Desocúpalo totalmente Fuera de él Fuera No te puedes quedar escondido No te puedes quedar en él Todos anuló Todos anuló Tienen que ser ocupado Es en el lugar tuyo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Cristo Fuera Fuera de ahí Fuera 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 Para siempre En el nombre de Jesús Fuera este hombre La sangre La sangre que fue suficiente Toda la brujería Que le han echado a este hombre O la caída de este hombre De los antepasados Todas esas cosas Yo en el nombre de Jesús Demonios Cancelos Todos sus conjuros Los rezos Para la remuneración Que dijeron ahí Todos Con sus conjuros En el nombre de Jesús Todos los cancelos Todos los cancelos Todos los conjuros Lo hicieron Todos los trabajos demoníacos Todos en el nombre de Jesús Todos los destruyó Le sacó las agujas Alfileres Le quitó los lazos Que los colocaron En tierra cementera Enteraron Todos los destruyó En el nombre de Jesús Todos Todos los destruyó Todos O por comida Bebida Todos esos conjuros En el nombre de Jesús Todos los anuló Lo deshago En el nombre de Jesús O prenda de vestir Todo eso lo deshago Lo destruyó En el nombre de Jesús Y si hay maldiciones Ahí con este hombre De mujer O lo que sea Esas maldiciones Que han anulado También el nombre de Jesús Que ha destruido Entonces hicieron pactos Pactaron a este hombre A Satanás A Satanás A lo que sea Por plata Todos esos pactos Todos esos pactos En el nombre de Jesús También los anuló Porque el pacto De sangre de Jesús En la cruz de Calvario Es superior a todos esos pactos Y lo anula Y el pacto de sangre de Jesús Para la liberación Fue seguido con la sangre Del Cordero De Jesucristo Y este hombre Queda libre Así que demón Esos pactos Quedan a un lado Así que el nombre de Jesús Se van a este hombre Todos Dejan a este hombre Libre Fuera todo este hombre Demón no viene oculto Usted echó fuera este hombre Para siempre En el nombre de Jesús El trabajo de usted Se acabó el demonio Fuera El trabajo de usted En este hombre Se acabó Fuera Fuera Todo el demonio Que entró con el problema Con el pacto de Mario Se van a este hombre Ya El hombre ya perdonó El hombre fue perdonado Se acabó el problema Se acabó de este hombre Totalmente Fuera Fuera de ahí totalmente Este hombre queda libre Fuera de ahí No se puede caer Ni un demonio En este hombre Queda libre No se puede caer Ni un solo demonio En este hombre Todo demonio Amargura Resentimiento Todo El demonio Que le presenta Con el hombre Tiene el sueño Está en el demonio En el sueño Fuera de este hombre Este hombre queda libre Y lo envió todos ustedes Para adentro del abismo En el nombre de Jesús De inmediato Fuera de este hombre Todo fuera Se acabó Se acabó Salen todos los demonios Este hombre del pecho Y el corazón Las partes íntimas En el estómago De la espalda Salen totalmente Este hombre para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Este hombre queda libre Este hombre queda libre El saldo Esos ratos De Jesucristo En la cruz El cabal Es suficiente La sangre Una sola vez Derramada Fue suficiente Para perdón de pecado Usted no puede En casa En este hombre Este hombre Esos ratos Perdonados Todo quedó anulado Usted no puede En casa En este hombre Se van todos En el nombre De este hombre Para siempre Fuera de ahí Miedo Temor Fuera de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Usted me renunció Al miedo Tienes que irte Fuera de ahí Todo esto En el nombre De Jesús Se ocupa en este hombre Fuera Están siendo Los demonios Que tienen En la futura esposa Fuera de este hombre Este hombre queda libre 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 Este hombre queda Totalmente libre No se puede quedar Ningún demonio En este hijo Ni uno solo Se puede quedar en él Ni uno solo Ni uno solo Todos son echados Fuera de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Ni uno solo Se queda en este hombre No tienen ya Derecho legal No se pueden quedar En este hombre Ni uno solo No se puede quedar en este hombre Pero usted conoce En la palabra de Dios Lo dice la palabra de Dios No se puede quedar en este hombre Ni oculto Nada por ahí No es permitido Usted conoce En la palabra Y para él Lo prohíbe Así que todos ustedes Se van a utilizar Para siempre Fuera de este hombre Fui No te puede quedar en el nombre de Jesús Te arranco de la raíz En el nombre de Jesús Está escondido Y te arranco de la raíz En el nombre de Jesús De este hombre Fuera de un ataque eléctico Fuera de temor Fuera Te arranco de la raíz De ahí No te puedes quedar De ahí No te puedes quedar Ni oculto Te echo fuera En el nombre de Jesús Sume en tu cabeza Fuera Fuera de su pelo En el nombre de Jesús Fuera 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 de hecho fuera de ahí, no te puedes cagar al ataque hipilético ahí, fuera fuera, fuera, no te puedes cagar, tú me hayas perdonado, quedo perdonado tú no te puedes cagar este hombre, no tienes nada que hacer ya, tu función se acabó tu trabajo se acabó, fuera de ahí el nombre de Jesús, fuera te lo ordeno en el nombre de Jesús, desocúpalo, fuera fuera del ataque hipilético, te arranco el nombre de Jesús, no, 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 este me entido demonio, de hecho fuera de ahí, fuera, te arranco de ahí, no te puedes cagar machista como la tarea del cuerpo, es que ya, para elnaires es funcionar el transporte y después se les fijan una clase que se que light inordinando, loienced el demonio, no te vayas a escondido a este hombre, tienes que irte, lo dice la palabra de Dios, tienes que irte, no lo he dicho, yo le hice la palabra de Dios fuera de este hombre, desocupándolo, fuera de ahí en el nombre de Jesús, no te ves que a la después de esa brujería agorial de Jesús, tu apai era democotraficante de un negocio de ahí, entonces con el pacto de la mamá. que la mamá hizo pacto, el de papá le hizo brujería a la mamá y este hombre fue producto de esa brujería prácticamente, demonios en el nombre de Jesús, anuló esa brujería que le hizo el papá a la mamá, canceló en el nombre de Jesús los trabajos que le hicieron ahí, en el nombre de Jesús canceló, anuló todos los conjuros, los rezos que le hicieron ahí con el papá, la mamá que le hizo la brujería para que se casara con el abogado, todo en el nombre de Jesús lo canceló, todo lo anuló, lo rompo, lo destruyo en el nombre de Jesús, el demonio se acabó, fuera este hombre. Fuera, se acabó la brujería esa, este maldito se acabó, demonios en este hombre, el nombre de Jesús, desocúpalo, para adentro de ahí totalmente, fuera de ahí, fuera, todo se anuló, de hecho fuera en el nombre de Jesús Cristo este hombre, fuera de ahí, fuera, 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 fuera de asma, fuera de miedo, fuera, fuera, no te puedes caer en este hombre, demonios, tienes que irte, desocúpalo, el nombre de Jesús, desocúpalo, no te puedes caer en este hombre, tú sabes la verdad, tú sabes la palabra de Dios, tú sabes lo que dice la palabra de Dios, este es un siervo de Cristo, este pertenece al reino de Dios, al reino de la luz, tú puedes estar en el reino de la luz, tienes que estar en el reino de las personas, te arranca, te arranca en el nombre de Jesús, tu corazón, esto es un siervo de demonios, te he hecho fuera de ahí, no te puedes caer en el demonio, no te puedes caer mucho tiempo en este hombre, muy bien este hombre, no te puedes caer en él, tienes que desocupalo, tú sabes la verdad, tú sabes la verdad, tú sabes la palabra de Dios, te ha dedicado al de afuera, te ha caer el corazón fuera de este hombre, fuera, fuera de ahí para siempre, esto me queda libre, no te puedes caer en esa palabra, la rombo en el nombre de Jesús, la destruyo en el nombre de Jesús, fuera, esto me llame el pedazo, perdón, no también para tomarlo, o sea calumnias, yo me perdono, yo, te muero calumnias, fuera, esto me división, fuera, tu me queda libre, fuera, fuera, fuera de un ataque periódico, este hombre, en el nombre de Jesús, fuera, tienes que irte, te demora el temor, te arranco de raíz en el nombre de Jesús, esto, te expulso en el nombre de Jesús, a ese cuerpo, fuera de ahí, te desocupalo, cuando estás agarrado, no te desprendo en el nombre de Jesús, no te puedes caer en él, no tienes nada que hacer en este hombre, tu trabajo se acabó, este no es el lugar para ti, esta casa queda vacía de ti, demonios, este lugar no es para ti, demonios, tú sabes que este lugar no es para ti, este lugar no es para ti, no tienes que ir, demonios, tienes que irte, tienes que irte, no te puedes caer en él, este no es tu lugar para ti, fuera, fuera de tu corazón, taicardia, palpitación, fuera de ahí, palpitación, fuera de ahí, fuera, temor, miedo, vete, hombre, dime tu reino, te vas a llevar a mí, te vas a llevar a taicardia, te vas a llevar a taicardia, te vas a llevar a palpitación irregular, te vas a llevar a todos los demonios, en el nombre de Jesús, tu trono te lo arranco en el nombre de Jesús, te arranco tu trono en el nombre de Jesús, te lo arranco, te lo arranco y te yo fuera este hombre para siempre, fuera de ahí, fuera, fuera totalmente me cae libre, fuera, te arranco con el nombre de Jesús en su corazón, te arranco o te desprendo mi nombre de su corazón, te yo fuera este hombre para siempre en el nombre de Jesús Cristo, fuera, te arranco para siempre y te envío para debajo de la iglesia, fuera, totalmente fuera libre libre fuera de su desocupa su garganta de ahí te vas te voy a dejar en este hombre tú conoces la verdad tú conoces la palabra de Dios tú sabes lo que es la palabra de Dios no te puedes quedar, me quedo perdonado yo me ya perdono las maldiciones Jesús pagó las maldiciones porque Cristo está, tú sabes la palabra de Dios Jesús es una maldición para que todas las maldiciones Jesús le darán la culpa al barrio todo, porque Cristo está el culgado es un madero ya está diciendo la palabra de Dios que los pecados cada uno se va a culpar por los pecados tú no te vas a pecar en este hombre tú sabes la palabra de Dios desocuparlo tienes que irte de ahí fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera te yo fuera de ahí te arranco mi nombre de su no te vas a pecar de mí tienes que irte tú sabes la sangre de Jesús tú no lo significó tú sabes lo que significó la cruz tu sabes lo que significó la cruz no te puede caer en este hombre tú sabes lo que significa la cruz tú sabes la verdad tu sabes la verdad tú sabes la verdad fuera del perdón este hombre fuera tú sabes la verdad este es mi lugar tuyo este es mi lugar tuyo yo me había操 skon perdonado tú no has santificado ya Jesús lo perdonó tú sabes eso no te pica en este hombre tiene que ser para siempre para siempre para siempre para siempre para dentro de lo mismo, en el nombre de Jesús, para dentro de lo mismo, para siempre para siempre fuera de su culpa salta este hombre ve de ahí, fuera 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 de este hombre libre tristeza también te vas demonios que este hombre no se haya casado también te vas de este hombre fuera de ahí también falta de perdón también te vas de este hombre fuera de demonios fuera este hombre queda libre libre este hombre queda libre libre de demonios libre de fracaso libre en el nombre de Jesús libre nace que es este hombre en su espalda se deben los ubicados a su espalda también en el nombre de Jesús los arrancos a su espalda los desprenden a su espalda antes de los ubicados demonios se han fuera para siempre para siempre este hombre el hombre queda libre de temor libre de pánico libre de persecución libre también queda libre no se pierde ningún temor en este hombre en absoluto ningún temor no se pierde en este hombre todo su espalda todo su espalda fuera en el nombre de Jesús este hombre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre reza en brujería todo va a ser en el nombre de Jesús las cancelo todos esos con rezos que hicieron trabajos que hicieron un demonio con todos los en nombre de Jesús las cancelo los anulo en el nombre de Jesús demonios de la brujería sacaron pero en brujería bueno ustedes fueron enviados aquí esa orden yo en nombre de Jesús ya la anulé ahora usted yo en nombre de Jesús lo envío para dentro lo vengo fuera de este hombre fuera de la brujería fuera de la brujería no te hayan tratado de comer del hombre desocupado fuera de la brujería fuera de la brujería suéntenos de esto en el nombre denovas en un brujería suéntenos de esta brujería van ten scale suéntenos de este hombre libre en nombre de Jesús libre libre brujería afuera brujería afuera fuera brujería reciba hermano el Espíritu Santo de Dios reciba el Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Señor te pido y ruego Señor que rogués llené este hombre con tu amor Dios mío con tu bondad a Dios y si encuentras todo algo por ahí algo por ahí mundo Señor te ruego Señor que lo saques Señor porque tu hombre queda durante el libre Señor límpialos Señor totalmente Dios mío y salen en cualquier herida que tenga para su corazón tú eres experto Señor yo creo que tu hombre es libre para tu honrar y gloria a Jesús Amén